Llegó Don Cosme por aquí, Don Cosme más conocido como el toro capón, Don Cosme cómo ha estado? Tengo que ir a buscar a su nieta Cintia, porque Kendi Herrera le mandó una ayuda Le mandó una ayuda ahí, ahorita voy a, me gustaría chequear la sandillera de Don Blas a ver cómo va Don Blas, póngase vivo que el río ahí está ahora María, hacete café María Dígale María que haga café Vamos a entrevistar a la sandilla, dije Don Blas ahorita Estos taperros señores No, pues hoy se iba a transportar sandilla bastante el toro Por lo que estoy viendo, hay mucha sandilla allá, mire Que la situación es que aquí hay pura sandilla semilla mejorada Y por eso fue que la sandilla se ha expandido Y se ha puesto muy buena Don Blas, me imagino que hoy se iba a exportar sandilla bastante Estoy viendo ahí un montón de sandillas Un montón de sandillas ahí, mire Ese es para que crezca la mata, hermano, y para que florelle y para que cargue Para que eche pelota Sí, no, y ahí están las pelotas, ya, mire Sí, hermano, cómo está de pelotas Ahí están, mire Y de allí, cuando miré que no llovía, entonces le puse urea Le puse urea Y ahora son peloteros Son peloteros Y hasta palos de sal se van a ver aquí Ah, sí, sí, mire Y allá, hermano, viera cuántos jayotes hay Si quiere llevar jayotes, va de coma Toro, pero a ese le cayó un palo allá, mira, le cayó los jayotes El aire, cuando vino aquel aire, me lo botó Dice María que a ella no le gusta el jayote en miel, dice Eh Allá, mire, hermano, son de los toros de jayotes Hay bastantes Vamos a chequear los jayotes, Don Blas Mire, allá hay jayotes Allá hay jayotes tiernos Y hay sazón Sazones también Y hay sazón Allá Oh, si quiere, vámoslo por allá Vamos por allá, porque no vayamos a chocar las guías de las sandías Pásenle por allá todo O sea que van a ser peloteros de sandías Hermanos, y todo eso son peloteros Sí, saludos a toda la gente que nos está viendo ahí Este melón, mire, hermano Ah, matas de melón tiene el toro Estos son melones Puta, el melón es rico, hombre Sí, estos son melones Pues a mí me encanta la sandía Pero últimamente ya no voy a comer mucha sandía Porque me la han prohibido Mucha azúcar Este melón Sí, mucha azúcar tiene Este es melón sobreño, mire Melón del sur Sí, este es melón sobreño del amarillo Ah, qué bien Pero pequeñito Pero pequeñito Ese melón no se desciende mucho Sí Por eso las empresas aquí Saludos le manda a Kendi Herrera Dice Gracias, hermano Kendi Saludos a don Blas Dice Y que la esté pasando muy bien Muchas gracias, hermano Aquí estamos a la orden suya, hermano Kendi Gracias, hermano Lo está saludando el hermano Blas De aquí le tocó, hermano Muchas gracias Que Dios lo bendiga a usted, hermano A su esposa y a sus hijos Y a toda su familia Hermano Kendi Muchas gracias, hermano Porque siempre me saluda Y siempre me manda billetes Para comprar Jugo marinero Jugo marinero Y de repente un mes Vamos allá a ver la sandillera de toros Vamos a ir a ver la sandillera Aquí ando con los dos toros Don Cosme y Don Blas Don Cosme, ¿cómo va la mil? Don Cosme No ha ido, ahorita ha estado reposando, ¿verdad? Tiene que descansar usted, hombre Mire que están cargadas de flores Estas matas de sandía Mire cómo están Y es que esta es pura semilla mejorada Va, don Blas Hacia acá, ¿qué encontramos con usted? Esta es la mejorada Con razón Y esta agüita le ha caído muy bien a la sandía Hombre Mire las pelotas, ¿ves? Mire las pelotas Mire qué pelotas, ¿ves? Son peloteros Y ahorita empieza a echar Ah, sí Sí, sí, hermano Mire, mire, mire la grande allí Mírela Ah, sí, sí Ya la mire allá Está bonita la sandillita Sí Está bien tupida la sandillera ahorita Sí Bueno, van a ver sandías Van a ver, hermano Dios los va a sandías Ya la gente está pidiendo ahí una camionada Para mandarla para allá, para Nueva York Bueno Sí Vamos a reempujar una camionada para Nueva York Sí De sandía y melón Ayote Allá donde la pieza chapina Sí Mire, hermano Están montadas Miren las pelotas Sí, muy preciosa la sandillera de Don Blas Preciosa porque con estos aguaceros ahorita se ha puesto muy bien Mire, hermano Mire cómo se mide el pelotero, hermano Aquí, mire, ve Mire, ve El pelotero Sí Y mire el gato El gato pichirilo es este, ¿verdad? Ese es el pichirilo Mire qué tremendo gato se ha hecho este Mire para acá, hermano Hermano bacano Mire qué pelotero, mire, ve ¿Nunca había tenido usted una sandía así? No No No, porque yo no Es que yo no les he echado fórmula Yo lo siembro así nomás Pero hoy sí, mire Es pelotera sandía Así que aquí no hay paja Hoy se va a ver Mire, mire cómo se miran las pelotas Ay, mire Mire esto Sí, es cierto Ahorita empieza a echar Ah, sí, hombre Mire cómo está de flores Empieza ahorita esto Mire el pelotero Yo creo que estas sandías Son de la redonda, don Blas Sí, son de la redonda Son sandías de exportación Allí Sí De esas son De la redonda Son las que las que compramos con usted allá En la pecuaria Sí, esas son las semillas mejoradas Sí, esas son Esas son Hay ayotes también, hermano Tenemos ayotes Hay ayotes ¿Y vendió muchos ayotes ahorita para Semana Santa? Sí Vendí como cuatro Aquí está uno, hermano Más bacana Mírenlo Ahí está un bonito ayote Aquí está un toro, mire Precioso el ayote, mire Ahí está Está tierno Ah Sí, ese está tierno ¿Qué tipo de ayote es este? Este se llama Este se llama ayote Ayote Pipián Ayote pipián Ayote pipián Es de los rayados Así se llama Ayote pipián Sí ¿Ese es ayote tamalito o es el mismo? No es eso ¿Don come cuál es este? Pero usted conoce el pipián, ¿verdad? Ayote pipián Sí Ese se come la concha Miren ¿Eh? Entonces Este es mervayote, mire, hermano Este ayote es un mervayote verdecito Ese es mervayote El legítimo ayote, ese no es pipián Ese es ayote Saludos a Víctor Pineda Dice, vengan a Choloma Mire, ya está bonito, eh Vamos a ir un día allá a Choloma Sí Vamos a ir a Choloma Allá tenía una novia, don Blatis, en Choloma ¿Ah? Tenía una novia usted allá Hermano, yo vivía allá Sí, yo vivía en Choloma Hermano bacano Aquí está otro toro, mire Mira Mira, si hay bastantes ayotes Y sigue echando más Miren, ve Ahí está, ve Son rayaditos Sí, son pipianes Ayote pipián El color de ese ayote es así Así son Tiernos Sí, así son Tienes tiernetos Ajá Es que así son Así son ellos Ahora, hay otro Hay otro Allá está otro, ve Allá se mira, ve Tenemos otro Allí, ve Mírenlo allí Ajá, es cierto Allá se ve Es ayote Aquí está otro Pero este es otro tipo de ayote, don Blas Es ayote Este es otro tipo de ayote Ese es otro Sí Este está tiernito Aquí Anda, don Cosme Con su perra muñeca Muñeca Saludos a Estela Ruiz Nos mira ahí, Estela Hermano, no quiere llevar Un par de ayotes Para que le haga Una comida a su doña Mire que me gustaría Llevar un ayote Para comérmelo así Sancochado Llévelo El que le guste Córtelo Me gusta Este que está aquí Mire El que le guste Córtelo, hermano Aquí está un toro Mire Aquí está, ve Oh, sí Aquí está, hermano Ah, pero este fregado Ya está a sazón Ajá Este es ayote Ya está más grande Este don Blas Está más grande Está grande Pero ya está a sazón Sí Este está dura la concha Cuando se le entierra La uña Sí está bueno Cuando se le entierra La uña Es que está tierno Ajá Don Cosme Ya pisó Pero la tierra Digo yo Hermano, pero ¿Cómo lo quiere? ¿Lo quiere sazón O lo quiere tierno? Me gustaría un tierno Así para comérmelo Con huevo Este, don Cosme Venga, pulsellelo Don Cosme Usted que es experto Don Blas Este, ¿sabe qué estoy viendo Aquí, don Blas? Estoy viendo aquí Que tiene malanga O badú Badú es ese Puta, ese sí Ese sí es delicioso Ah, sí, hombre Todo esto Lo tengo sembrado malanga Dicen que el que siembra cosecha Ah, claro Sí, este está tierno Está tierno, don Cosme Sí Córteme, don Cosme Y me lo lleva para allá Por favor Estamos con don Cosme Uno de los abuelos Que yo quiero mucho Y aprecio mucho Mariela, don Cosme ¿Qué se hizo? ¿Cómo se mire Esa sandillera? Miren, hermano Vamos a comerlo Es de dancochado Delicioso El ayote Sancochado Acá hay un tierno, hermano Acá hay un tierno Lo quiere llevar Don Blas Dejemos lo que sazón En Don Blas Para que Lo hagamos con rapadura Ahí después Allá hay un sazón Si lo quiere llevar Con aquel suficiente Yo no sé usted Sí, porque Con aquel me lo voy a comer Sancochado Bueno Ah, pero es de sayote Ese no es pipián Es de sayote Es de sayote Es de para comérmelo Sancochado Está bueno Es de sayote Oiga, allá tiene un palo de jícaro Don Blas Un palo de jícaro Allá ve Sí, hermano Si la vez pasada Yo he hecho a pie Ay, cerce Pero como la hiena Se rompió Verdad que De ese hacen el fresco de morro Sí, de esos Del jícaro Sí De la semilla Sí Es de la semilla Fresco de morro Delicioso, ¿verdad? Y es bueno para La gente del sur Se les pone bien candela Don Blas Así cuando toma Dicen Dicen que en el sur Y en el salvador Los sureños Andan 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 buscando El jícaro de morro En las sabanas Eh Para ponerse bien candela ¿Cómo? Para ponerse bien candela Sí Y Y Y eso, hermano Lo entrojan Lo meten a una troja Y Y cuando el verano Está perro Que 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 no hay pasto Para el ganado Entonces le dan Le dan morro Saludos al toro Tenemos Mil Mil Trece personas Viendo al toro Gracias, hermanos Aquí estamos con el hermano bacano Mirando las galloteras Las sandías La malanga La yuca Aquí hay de todo, hermanitos Entre poco tiempo No va a haber hambre Porque la yuca La yuca A los seis meses Ya hay Ya Don Blas Y esos palos de sauce Los va a dejar que desarrollen ahí No 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 Eso le voy a meter la pala Hermano Y lo voy a arrancar con tablón Los va a sembrar en línea Aquí En línea Sí, en línea Aquí por el alambre Les van a quedar bien pijudos Ahí en línea Esos palos de sauce Y son bastante, va Eso es para que crezcan Y cuando venga la hiena Ese palo va a tener raíz Son bastante los palitos Son bastante Una bellezada, va Don Blas Este, el frescura Sí, hombre Porque si usted lo siembra ahí en fila Se va a ver precioso aquí Sí Sí Montañita Sí Montañita Una selva Una selda Mire como tengo Mire como tengo de puestos de madreado Y ya están retoñados Sí Y le voy a decir que cada pueste de esos me cuesta 40 Y el grueso me cuesta 40 Y el delgado me cuesta 30 Se los compró el burrero Sí Él me los trae acá Cuando yo ocupo de los puestos de madreado Yo le digo a él que me los traiga Ok Un saludo ahí al primo Marvin Vásquez Vaya gracias al hermano Marvin Aquí está el hermano Blas saludándonos desde El mero Sacayuca Que te tocó a Colón Al hermano Marvin Vásquez Aquí andamos con Con el hermano Cosme El toro Capón Sí Ya está recuperado Don Cosme Así nos gusta verlo de pie Sí Eso está bueno porque Estábamos preocupados por Don Cosme Dijimos Don Cosme ya Valió madre Porque estaba En aquella hamaca En aquella cama ahí Estaba así como Quien dice pija atrás Como decimos aquí nosotros Así como estaba Luis Así como estaba Luis Don Luis Don Luis Don Luis Lo hallaron Lo hallaron en la mañana O aquí ahora lo hallaron No ahora en la mañana Lo hallaron Unos lecheros que vendían de reñar Sería que el hombre Se fue a bañar en la tarde No hermano Dicen Dicen que un hijo de él Estuvo con él Ahí en la casa Hasta las nueve de la noche Y a las nueve Se fue para la casa de él El muchacho Sí Luis quedó solo Entiendo que sería Que se fue a bañar de noche O sería que no tenía agua Y entonces fue al río Sí Es un peligro para una persona Epiléctica Don Blaz Así en esos casos ¿Verdad? Dicen Dicen que era Que le pegaba ataques Hermano Pero yo tengo nueve años De vivir aquí Y yo a Luis Nunca lo miré Que le pegaba un ataque No hombre Yo hasta ahora Me doy cuenta Que le pegaba un ataque Dicen que quizás Le pegó el ataque Y cayó en el agua Sí No es que ese es problema Imagina una persona así Si no hay quien Lo rescate en ese momento Se ahoga Se ahoga Se ahoga Se está en un charquito Sí hombre Si allá hay Chacalapa Un hombre que se llamaba Mateo Reyes Se ahogó en un pozo Y en el mes En el mes de abril El río estaba seco Y entonces él tenía ganas De bañarse Y hizo un hoyo En la arena En Noriel En la sombra Hay un hijero Y entonces allí Halló agua Un pocito Hizo un hoyo Para bañarse Él Sí Y con un huacal Se estaba bañando Pero estaba Pucullaba En Noriel Pozo Y echándose agua Con el huacal Ahí le pegó el ataque Y cayó Con la cabeza Sembrada En el pozo Allí se ahogó Sí que lamentable Señor Allí se ahogó Cuando fueron a buscar A los abogados Con el culo parado Híjole Metido en el pozo Allí se ahogó Mateo Reyes Un hombre de trabajo Hacía 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 De carreta de bueyes Era 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 carpintero Mire Un hombre muy inteligente Sí De trabajo Mateo Reyes Sí no Que Mala onda ¿Verdad que? Entonces Mire El que le pega Eso hermano Acá Tiene que andar otro Con el cuidándolo Allí Porque de un momento A otro Le pega eso Y si se está bañando En el agua Allí se ahogó Sí es problema Don Blas Fíjese que Aquí en esta zona Aquí hay otro ayote Precioso ¿Verdad hermano? Ahí está Aquí hay otro Precioso tierno Si quiere Llévenlo Don Come Venga cortes este Mire Vamos a llevar este Ayote Para hacer una Hermano Son ricos Enguevados Me lo voy a comer Don Blas Así Se comen Enguevados Me lo voy a comer Así Este Como Aquí Mire toro Aquí está Mire toro El toro Don Cosme Y hay bastantes Pero solamente Con esos dos Suficientes Son peloteros ¿Sabe qué le voy a traer Para que siempre Tomates Tomates Sí hombre Me mandó una amiga Me mandó unas semillas Ahí de tomate Sí hombre La amiga Yazira Yazira Mandó una semilla Yazira De semillas Para de flores Unas flores Bien bonitas Y mandó Hay unas semillas De tomate Entonces Aprovechando Que usted tiene Este bonito terreno Sí hombre Se la voy a traer Para que usted Haga el almácigo Y hago una buena Tomatera Aquí Ahí estamos Ya va a ver usted Sí hombre El tomate ¿Verdad que primero Se pone el almácigo? Sí Primero se puede nacer Así Y ahí se trasplanta Se escarba con el azadón Lo único que el tomate Que está le poniendo Un palo a cada mata De tomate Porque no se dobla Hay que poner una estaca Correcto Yo he sembrado tomate ¿Has sembrado? Sí Hay que poner una estaca Así como ese palo Ahora Aquí van a ser tomatales Ah sí hombre Por la tierra Y la vez pasada La vez pasada Sembré Cuatro palitos Allá En aquel altito En aquel altito En aquel altito Hay siempre Cuatro palitos De tomate Que me los hallé Me los hallé En la basurera De los galleros Y entonces Los traje Y entonces